Entérate 24 en el cine Un momento, soy un gato Si te gustan las comedias familiares, te informamos que el 5 de agosto de 2016 se estrenó en las salas de cine estadounidense el film Siete vidas, este gato es un peligro Eres el mejor regalo que me han hecho Ahógame ya La trama narra la historia de Tom Brandt, un multimillonario empresario que sufre un accidente Mientras su cuerpo está en coma en el hospital, su alma ha quedado atrapada en el cuerpo de un gato Largometraje que fue dirigido por Barry Sonnenfeld y la producción de Europa Corp A veces siento que mi papá está cuidándome a través del gato Debí ser un mejor padre Y ahí va Si quieres conocer de cine y próximos estrenos Síguenos en nuestra red social TikTok Arroba Entérate 24 Entérate 24 Veracidad en la información